Hola chicos, hoy vamos a aprender a tocar la canción de Navidad, Jingle Bells. Esta partitura, como ya hemos visto en clase, tiene dos hojas, pero no os asustéis porque aunque parezca muy larga, en verdad es igual. Si os dais cuenta, la primera línea es igual, la segunda línea tiene los mismos sonidos, la siguiente es la misma, lo único que cambia es el final. En la primera hoja es Mi, Re, Re, Mi, Re, Sol y en la segunda es Sol, Sol, Fa, Re, Do. ¿Vale? Bien, pues vamos a cantarla una vez. Mi, 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 sol, do, re, mi, fa, 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 mi, 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 re, re, mi, re, sol, mi, 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 sol, do, re, mi, fa, 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 mi, mi, sol, sol, fa, re, do. Bueno, vamos a ver nuestro carillón. Esta canción es bastante sencilla, solo utiliza los cinco primeros sonidos, el do, el re, el mi, el fa y el sol. Y empezamos con el mi, hay que hacerlo seis veces. Mi, 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 mi. ¿Vale? Muy fácil. Repetimos. Mi, 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 mi. Después de esto tenemos que ir del mi y pegar un salto al sol. Mi, sol. Repetimos otra vez un i, mi, sol. ¿Lo tenéis? Pues vamos a juntarlo desde el principio. Mi, 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 sol. ¿Vale? Lo que viene ahora es muy fácil porque es ir al do y subir do, re, mi. ¿Vale? O sea, después de hacer el mi, sol, do, re, mi. ¿Vale? Vamos a hacer juntos desde el mi, sol. Mi, sol, do, re, mi. Venga, un, y. Mi, sol, do, re, mi. Entonces, desde el principio queda así. Mi, 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 sol, do, re, mi. ¿Vale? Y ahora hacemos fa, 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 mi, mi. Vamos allá. Fa, 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 mi, mi. Venga, muy fácil, otra vez, desde el fa, 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 mi, mi. Fa, 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 mi, mi. Repetimos. Fa, 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 mi, mi. Venga, desde el principio acordaros. Mi, 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 sol, do, re, mi. Y ahora hacemos el fa, 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 mi, mi. Hasta ahí, venga, un, y. Mi, 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 sol, do, re, mi. Fa, 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 mi, mi. Y ahora lo que viene es muy sencillo. Solo jugamos con el mi y el re. Mi, re, re, mi, re. Y al final el sol. Sol. ¿Vale? Solo eso. Otra vez mi, re, re, mi, re, sol. Un, y. Mi, re, re, mi, re, sol. Venga, desde el principio. Mi, 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 mi. Al azul, mi, sol, do, re, mi. Fa, 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 mi, mi. Mi, re, re, mi, re. Sol. Y ya habríamos completado la primera hoja que os di, la primera hoja de la partitura. Ahora haríamos la segunda que, acordaros que es exactamente igual, solo cambia al final. ¿Vale? Entonces, os voy a explicar el final directamente. El final es bajar desde el sol hasta el do, saltándonos el mi. Este no hay que tocarlo. Sería sol, sol, fa, re, do. ¿Vale? Repetimos solo el final. Un, y. Sol, sol, fa, re, do. Vamos a tocar la segunda hoja. Acordaros que es igualito. Mi, 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 sol, do, re, mi. Fa, 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 mi, mi. Y el final. Sol, sol, fa, re, do. Venga, vamos a tocarla entera una vez. Vamos allá desde el principio. Un, y. Segunda hoja. Mi, 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 sol, do, re, mi. Fa, 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 mi, mi. Final, sol, sol, fa, re, do.